...en esta mañana de la radio, tomamos contacto ahora con la oficina de prensa de la municipalidad, está en línea Esteban Fauré. Esteban, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, muy buenos días, saludos a todos ustedes en la radio, saludos a toda la audiencia. Bueno, ya prácticamente pasando el mediodía, estamos recopilando un poquito algunas informaciones, comentarles que hace unos momentos el intendente municipal recibió a la presidenta del consejo escolar, Miraira Estorza, junto a cooperadora y directivos y personal docente de la Jura Técnica, donde le hicieron una solicitud al intendente con respecto a refacciones varias que son necesarias en la escuela. Así que, bueno, fueron aprobadas las mismas, nos comentaba Bernardo Salazar, su director, y se trata de refacciones importantes que a través del fondo educativo, a través de la cuestión del consejo escolar, se van a ir llevando adelante, pero que son, por ejemplo, cambios de 14 módulos de ventanas en la parte superior, refacción de los baños, pinturas, bueno, muchísimo trabajo, digamos, en relación a necesarias refacciones que la escuela técnica estaba precisando. Así que, ya se han cruzado algunos presupuestos, ya se tiene más o menos un panorama en algunos aspectos de lo que hay que hacer, y seguramente, finalizando, comenzando a agosto, estarían realizándose ya los primeros trabajos. Eso es lo que nos comentaba en ese sentido el director de la escuela, una matrícula de 500 alumnos que, bueno, necesariamente también se requería este tipo de reparaciones. Con respecto a otras actividades, comentarles que ya está finalizándose la impremiabilización de la primera cava del relleno sanitario, allá en el Centro Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ahí en la ex Tupecol. Estuvimos en el día de ayer, tomando nota de los trabajos, y estaban muy avanzados, prácticamente entre hoy y mañana estarían finalizados, y se trata de una impremiabilización necesaria y requerida además por normas específicas de relleno sanitario para evitar la contaminación, que es forrado de todo el cuenco con una membrana especial, termosellada, y a partir de allí, en forma gradual, se irá llevando, digamos, ya el proceso del nuevo lugar donde se va a depositar la basura previo trabajo de reciclado y separación, y ya esto significa la desaparición prácticamente del basural. Así que todo esto tiene que ver con un trabajo que se ha venido planificando, y a partir de la separación de residuos y los camiones que van a ir a depositar ya al relleno sanitario, se va acumulando la basura ya que no se puede reciclar en celdas, se tapa con tierra, y todo esto deriva también en una protección, digamos, para que no haya contaminación aérea, y por supuesto la presencia de roedores. Bueno, vacaciones en Zapatillas sigue con mucha actividad. Ayer fue una jornada muy buena en la escuela normal, con la presencia de los magos, Juan Emilio Correa y Salvador Sufrate, en Desbordó, las instalaciones, no había lugar prácticamente, así que se disfrutó de un buen show de magia, y todo esto va en forma conjunta con otras actividades como que se van desarrollando, tal es el caso de deportes, donde también hay actividades, hoy habrá también en la inflación de Gorostiaga y Alberdi, patín, ajedrez, gimnasia, fútbol reducido, juegos para chicos, y todo esto tiene mucha afluencia de público también, muchos chicos y chicas que están presentándose a participar de estas actividades, que van a continuar la semana que viene, los días 26, 27 y 28, donde también a finalizar se va a hacer sorteo de bicicletas y una jornada, digamos, tradicional de cierre de lo que es la gente de deportes en vacaciones en Zapatillas. Y además del cine, que también hoy habrá películas, en el SIC, ahí en Sani y Maciel, va a dar progresión de películas a partir de las 16 horas, y también en el NAC, el Núcleo de Acceso al Conocimiento, en la planta alta del Galpón Municipal, también habrá cine hoy a partir de las 16.30. Así que bueno, para disfrutar de las vacaciones todos estos días, un taller también de máscaras a las 14 horas en el Galpón Municipal, que va a estar a cargo de Natalia Corabini. Bueno, oferta profusa y variada para disfrutar de estas vacaciones, ya entrando, digamos, de a poquito en lo que va a ser la segunda semana, esperando el cierre del día 31 en la Plaza de Arrorocha, donde será, como todos los años, la gran jornada de cierre de estas semanas de vacaciones. Bueno, esto es todo por el momento. Estaremos, si les parece, mañana haciendo un resumen de lo que viene el fin de semana y con todo gusto compartiendo la información con ustedes. ¿Cómo no? A disposición, como siempre, para difundir toda la actividad. Muchísimas gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Que tengas buen día. Hasta luego.